Presunta lista de gabinete dada a conocer por un vocero de Martín Orozco. A muchos sorprendió una lista de presuntos nombramientos para el gabinete de Tere Jiménez que comenzó a circular profusamente ayer miércoles a través del WhatsApp y la cual no traía firma o fuente algún identificable. Y como en política no hay casualidades, resultó muy evidente que la misma fue circulada e inmediatamente se dio a conocer el nombramiento de Quique de la Torre como único vocero autorizado. Hoy se ha logrado conocer que este catálogo de buenas intenciones y aspiraciones sí fue circulado por un vocero, pero de Martín Orozco Sandoval en la persona del ex panista David Romo hasta quien se ha rastreado el origen del mensaje. Y se ha conocido también que la misma fue realizada al término de una cabalgata de esas que con mucho alcohol de por medio organiza regularmente el director de cabalgatas del gobierno del estado, Pedro Armendariz. Sí, aunque usted no lo crea, existe ese cargo. Por supuesto que los nombres ahí vertidos son producto del interés no de la gobernadora electa, pero sí de quien en 43 días se va y no se resigna a dejar ir el poder y los negocios que a través de él ha realizado. Precisamente por ello, Martín Orozco pretende presionar para heredar a aquellos que le cuidan sus negocios, como el caso del titular de movilidad, Ricardo Serrano, a quien personalmente le he encargado mantener a costa de lo que sea su fracasado modelo de Yo Voy. Y en el mismo sentido, quiere que desde la SEDEC, Manuel Alejandro González mantenga en la turbiedad los modelos de financiamiento para este sistema a través del SIFIA. Otro, por quien Martín Orozco quiere presionar se quede, es por Paquín, a efecto que le cubra las espaldas en los desvíos y malos, muy malos y turbios manejos que todo el sexenio se han hecho desde el patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Por cierto que Paquín fue perdonado por Orozco porque se le obligó a deshacerse de la cava Domecque que había adquirido, pero esa es otra historia que posteriormente contaremos. Ya encarrerados, poniendo nombres y con la alegría de las bebidas servidas en la cabalgata mencionada, Pedro Armendariz deslizó los nombres de su hermano Isidoro y su sobrina Lucy, a ver si pegaba, y hasta del vinculado a proceso Enrique Juárez, de quien muchos dudan que siga siquiera en libertad para las próximas navidades. Lamentablemente para ellos, los nombramientos de esa lista fueron hechos circular por un vocero no autorizado, David Roman, y carecen de toda validez, pues desguste o no, la voluntad de la gobernadora electa Tere Jiménez solo será comunicada de manera veraz por su vocero Quique de la Torre. Lo demás son falsas especulaciones.